Con cucharas y con... Vámonos, porque este no se va a parar de una. ¿Nomás paga un minuto a tu abuelito, mi hijo? Vamos con Michelle. Muchas gracias, Toño. Otro que no para de hablar. Oiga, Don Chon, aquí está, mira. Póngase para acá. ¿Dónde? Estamos muy orgullosos de que usted haya venido aquí al estudio. ¿A dónde? Al estudio. ¿Quién? Usted, Don Chon. ¿Don Chon? Don Chon. No, 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 vamos a regresar. El toncho. Bueno, ahora sí está Don Chonito aquí con nosotros. Bienvenido, Don Chonito. Buenas. ¿Cómo están? Bien, Don Chonito. Cállate. Oiga, Don Chonito, mándale un saludo a su compadre, Roberto Martínez. Nos está viendo en el hospital. Está tantito malo, Roberto Martínez. Roberto, recupérate para ir a jugar cubilete al ranchito. Tío de nuestro amigo José Luis de Gafas. De Gafas, tu go, que por cierto, se me ha perdido el... Oiga, usted cuando... ¿De qué trabajaba? ¿De qué la giraba con época de juventud? Yo estaba ahí, era un servidor público. Ah, ¿era un burocrata? Gobierno, tengo cuatro sueldos. ¿Y tres casas chicas? Tres casas chicas. Ah, avionazo. Sí, avionazo, pues así se usaba. Cuéntame. Oye, yo no vengo a hablar, Andrés. Andresito, ¿va? Sí me conocí. Yo no... Claro, tu papá era amigo mío. No me digas nada más. No íbamos al Bat Crew. Ah, sí, ah, posiblemente. Oye, yo no vengo a hablar. ¿A dónde iban, mi hijo? El Bat Crew nos íbamos con... Ya lo tiraron en ese lugar. Yo concursé en el concurso aquel de los 40 caballitos, que fue donde lo cerraron. Ah, vale, sí. En primer lugar falleció, pues se echó con 40. En segundo lugar fue Tomás Goy. Se echó como 30 caballos. Yo como 25. Ponis, porque estoy chiquito. Oye. A ver. Yo me acabo de enterar, Mario. ¿Qué rayados va a participar en un torneo? Da el pañal, oiga. ¿Eh? Da el pañal. ¿Qué es eso? Que si se mueve. No, yo me vale. Se vale, más. Va a participar en un torneo donde, en diciembre, un torneo donde va a jugar con Liverpool. Y yo digo, con todo respeto, como está ahorita rayado, yo creo que no le gana ni a Del Sol. Con todo respeto. Ni a él se le del borreguito. No le gana. ¿Para qué van? Va a cantar la canción, muchachos, ¿pa' qué? Eh, ahí voy, voy pa' allá. Voy pa' allá. Música de que voy pa' allá. No viene Alejandra. No viene Alejandra. ¿Eh? No viene Alejandra. ¿Qué está? Su nieta Alejandra no viene. Ay, Alejandra. ¡Uy! Y así hubiera hecho la vez pasada. Corrías. Está de rechuplar. Échale, y dice. La canción habla del jugador de chivas que enseñó el trasero. ¿Eh? Antes eso no se hacía. No. Antes no. Hugo Sánchez daba maromas. Tu papá nomás decía. Dice. ¿Quién pensó que iba a enseñarnos las nalgas? ¿Eh? No sabíamos si el güey se iba zurrando. Si a una muchacha el güey estaba ligando. Mira mis nachas que re chulas están. Y luego lo que dije. Hugo Sánchez maromas se aventaba. Guau, te moca hacía como que orinaba. Toño de Nigris tantito el chor se levantaba. Pero Eita Marlo se lo iba a picar. Bien pompón. Todos dicen. Porque ¿cómo estaba el jugador? ¿Eh? ¿Cómo estaba? Te le encantó. Bien pomponcito. Espérate. Y dice. Bien pompón. Todos. Bien pompón. Festejó su gol mostrando que es nalgón. Todos. Bien pompón. Bien pompón. Festejó su gol mostrando que es nalgón. Y dice. Antes bien bonito que festejaban. Una porra con su afición se echaban. No que ahora no salen con mamá. ¡Ey! Con sangronadas. Y las nalgas nos quieren enseñar. El Quiquín Baile es bien tonto se aventaba. El Chupet de los oídos se tapaba. El Brinquitos brincaba cuando anotaba. Y este baboso se nos quiere enguerar. Goyo, ¿cómo está? Goyo. Bien pompón. ¿Eh? ¿Cómo está? Bien pompón. ¡Ay! Bien pompón. ¡Uy! Bien pompón. Tropan. Es un albón. Vámonos, dragón. Bien pompón. Bien pompón.